Música Familia bienvenidos a Sabores Mamalicha En esta ocasión les estamos presentando un gran producto mamalicha El arroz, pero no cualquier arroz El arroz de grano extra largo El cual está enriquecido Y es una gran fuente de nutrientes para usted y su familia Muy sencillo de cocinar No se nos bate Y puede hacer una gran variedad de platillos Desde servirlo blanco Simplemente como acompañamiento De alguna carne, algún guisado que usted tenga A mi me gusta servirlo como un rice ball El cual es simplemente arroz blanco Lo vamos a poner en un plato hondo Vamos a cubrirlo con un poquito de frijoles Lógicamente mamalicha Vamos también agregarle lechuga Queso, crema y algún tipo de proteína Y ahí tiene un gran, gran platillo Que yo sé que a sus hijos le va a encantar Porque usted solamente le da lo mejor Y los productos más naturales Solo los tiene mamalicha Recuerde, sigan nuestras redes sociales Vaya a Facebook, Instagram, Twitter O en nuestro canal de YouTube Simplemente suscríbase Y cada que nosotros subamos un video nuevo Usted será notificada Recuerde, mamalicha es una tradición en sabor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!